Ahora pues No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a abandecirte ni empañar la gloria de dichosos días Y me voy a recordarte los bonitos tiempos cuando me querías Mas no voy a vivir el recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho que el amor no dure por toda la vida Pero yo no escarmiento esto es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas Yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Ya por Dios, ya por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Ya por Dios, ya por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Como sufro, como sufro Como sufro, como sufro Ya te vas, ya te vas Yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios Ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Gracias.